Hola queridos amigos, aquí estamos hoy para preparar otra receta y hoy vamos a hacer empanadillas de chocolate. Para estas empanadillas vamos a necesitar nuestras dobleas para empanadillas, yo tengo de la cocinera, 200 mililitros de leche y chocolate para hacer. Yo he escogido este chocolate, que por detrás vienen las instrucciones según la cantidad que queráis hacer. Yo voy a hacer para 200 mililitros de leche. Bueno, pues vamos a poner a calentar nuestra leche. Cuando esté tibia echaremos el chocolate que le corresponde a esta cantidad de leche. Bueno, como veis ya se está calentando nuestra leche y le vamos a echar chocolate. En este caso le vamos a echar 4 onzas y empezaremos a mover hasta que se vaya disolviendo. De todas formas, si vea que queda demasiado claro, le podemos agregar alguna más. Bueno, como veis ya tenemos listo nuestro chocolate. Yo le he ido añadiendo algunas onzas más para que se quedara más espesito, ¿ves? Eso ya dependerá del chocolate que utilicéis y tenéis que ver que quede un poquito espeso. Entonces ahora me ha hervido ya y lo vamos a dejar que enfríe un poquito para poder seguir, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestro chocolate tibio. Ahora vamos a ir poniendo las obleas de empanadillas y vamos a ir rellenando. Y con un tenedor taparemos bien nuestra empanadilla para que no se salga el relleno. Bueno, como veis ya tenemos rellenadas nuestras empanadillas de chocolate. La hemos puesto en una bandeja de horno y las vamos a introducir en el horno hasta que veamos que esté la masa hecha. Y será cuando la veamos que está bien doradita. Bueno, como veis ya tenemos listas nuestras empanadillas de chocolate. A mí me están roto un poquito algunas, pero vamos, que eso no pasa nada, porque están riquísimas. Solo el consejito de cerrarlas bien y no ponerle demasiado chocolate para que no se rompa. Espero que os guste y probéis a hacerlas. Nos vemos en un próximo vídeo.